Hoy en día necesitamos herramientas que agilicen la comunicación con los clientes o prospectos. Muchos de nosotros usamos WhatsApp, pero ¿conoces WhatsApp Business? En el año 2014 Facebook adquirió esta plataforma y desde entonces no ha parado de evolucionar, intentando facilitar las comunicaciones a nivel global. En el año 2018 nació WhatsApp Business, una app totalmente enfocada a las empresas y especialmente útil para pequeños comercios, ya que te puede servir de CRM, catálogo, punto de información y mucho más. En el video de hoy te voy a enseñar a usar WhatsApp Business para que puedas sacarle todo el provecho para tu negocio. ¿Pero por qué usa WhatsApp Business? Pues porque es totalmente gratuito para todos los usuarios, es multiplataforma, ya que puede ser usado en distintos dispositivos móviles y de escritorio vía interfaz web, pues posee una inmensa base de usuarios. Actualmente más de 2.000 millones de personas usan WhatsApp. Hola, soy Mónica Salvador, bienvenida a mi canal. En este canal te hablaré de marketing digital, negocios online, marca personal y todo lo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Si aún no te has suscrito, es el momento que lo hagas. Dale a la campanita para estar al día de las últimas novedades. Me ayudarás a seguir creando contenido. ¿Qué podemos hacer con WhatsApp Business? Podemos crear un perfil empresarial que incluye información importante para el cliente, como la dirección, el horario de atención, sitios web, redes sociales. Podemos organizar y segmentar los contactos a través de etiquetas para enviar mensajes personalizados. Podemos automatizar mensajes de bienvenida y de ausencia para que tus contactos estén siempre informados de la situación de la empresa. Podemos crear nuestro catálogo de productos o servicios online. Podemos ver las estadísticas de quién lee nuestros mensajes cuando lo leo. Y ahora que ya sabemos todo lo que podemos hacer con WhatsApp Business, comenzamos. Bueno, nos vemos dentro. Bueno, aquí estamos con WhatsApp Business. Una cosa que tenemos que tener presente es que si tenemos en nuestro móvil la aplicación de WhatsApp normal, evidentemente vamos a tener que desinstalarla y instalar la de WhatsApp Business. Con el mismo número de teléfono no podemos tener las dos aplicaciones. A no ser que en el mismo móvil tengas dos linies de teléfono. Entonces, imagínate que tienes una personal y otra profesional. Entonces, lo que sí puedes hacer es usar el WhatsApp normal con la personal y WhatsApp Business con la profesional dentro del mismo dispositivo, si te permite tener dos linies de teléfono. Pero si solo tienes una, tendrás que elegir qué aplicación usar. Entonces, si por ejemplo vas a pasar de la WhatsApp normal a WhatsApp Business, te aconsejo que primero hagas una copia de seguridad de tus chats. Y para eso nos vamos a los tres puntitos de WhatsApp. Vamos a ajustes. Nos vamos a chats. Y vemos aquí que sale copia de seguridad. Le damos a guardar la copia de seguridad. Y entonces ya instalamos la nueva aplicación. Nos vamos de alta y descargamos la copia de seguridad si no queremos perder los mensajes que tenemos actualmente en WhatsApp. ¿Vale? Es así de sencillo. Realizar la copia de seguridad. Vamos a empezar por el principio. Cuando abrimos, cuando instalamos WhatsApp Business funciona como un WhatsApp normal. Lo único que tenemos también es esta pestañita que pone herramientas para la empresa. Vamos a empezar con la configuración de las herramientas para la empresa. Lo primero que nos aparece es el perfil de empresa. Le damos a editar. Y aquí ponemos nuestro nombre. Si fuera una empresa, pues le podrías poner aquí el logo. Podrías ponerle el nombre de la empresa. A qué se dedica, ¿no? De qué se trata el negocio. La descripción del negocio. Lo ponemos aquí. Le podemos añadir incluso emoticono. Te vas a guardar. El sector. También es importante que lo pongan. Los negocios. Servicio de automotor. Educación. Yo puse en mi caso educación. La ubicación. Puedes poner la dirección. En mi caso es un negocio online. Aunque tengo una oficina. Pero trabajo de forma online. Con lo cual lo puse aquí. O puedes elegir la ubicación en el mapa. Y el horario. Claro, yo al trabajar online puse abierto 24 horas. Pero aquí puedes editar y poner perfectamente tu horario. ¿Vale? Por ejemplo, sábados y domingos igual debería quitarlo de abierto 24 horas. La verdad. Vamos a dejar los sábados y domingos cerrados. Aunque realmente cuando somos emprendedores trabajamos sábados y domingos. Da igual la hora. Aquí puedes añadir tu correo electrónico. Tu página web. Y si tienes algún otro perfil. Por ejemplo, en mi caso añadí un canal de YouTube. Pues también lo puedes añadir. Aquí este es el catálogo que ya veremos. Info y número de teléfono. O vuelvo a poner mi web y mi número de teléfono. Pues ya este es el primer punto. Perfil de empresa. Nos vamos al catálogo. En el catálogo podemos crear un catálogo con nuestros productos y servicios. Podemos crear un enlace para compartir con otras personas. ¿Vale? Podemos sincronizar con nuestra página web para añadirle los productos directamente que puedan comprar de aquí en nuestra página web. Entonces aquí por ejemplo te dice llegando a los clientes anunciar tus artículos en Facebook. Te permite hacer un anuncio de tu catálogo desde aquí a Facebook. En mi caso ya sale la portada de mi catálogo como Mónica Salvador. Aquí lo que he añadido son servicios. Puedo añadir una nueva colección, un nuevo artículo o los servicios individualmente. En este caso añadí esta mentoría. Cree la imagen. Le ponemos el nombre, el precio, la descripción. Y yo en mi caso le puse el enlace a mi página web para que puedan comprar directamente atrás de mi página web. Aquí por ejemplo vamos a añadir un artículo nuevo. Le añadimos la imagen. Podemos cargarla desde la galería. Así ya la tenemos creada. Imagínense que sería algo así. Aquí puedo añadir más campos que es el enlace. El enlace si yo tengo ya creado una tienda online. Le puedo poner el enlace para que lo compren directamente. Y si tiene un código de artículo pues lo puedo ponerle. Le doy a guardar. Ok, pues ya sale esa mentoría. Normalmente se revisa. Pon aquí el reloj porque ellos revisan si realmente está bien todo para poder publicarlo. Con lo cual nosotros, imagínate que tengo, no sé, un negocio de comidas a domicilio. Pues aquí añado todos los menús semanales o lo que me pueden encargar. O tengo, pues eso, servicios como yo. Pues añado todo mi catálogo de servicios. Con lo cual la gente puede acceder fácilmente a toda la información sobre mi empresa. Se trata de facilitar que nos puedan comprar. Ténganlo en cuenta. Bueno, pues está el perfil de la empresa que ya lo hemos visto. El catálogo. Y ahora nos vamos al mensaje. A la personalización de los mensajes. Lo primero que nos encontramos es el mensaje de bienvenida. Aquí yo no lo tengo activado, pero si yo lo activara, ¿vale? Por defecto te sale ya un texto. Dice, gracias por comunicarte con Mónica Salvador. ¿Cómo podemos ayudarte? Entonces yo podría ponerlo. Y a quién se le envía. Aquí selecciona a quién se le envía. A todos. A todos los que no están en la libreta de contactos. A todos, excepto determinadas personas. O enviar solo a, por ejemplo, y me abre la agenda. Entonces yo le puedo decir, los que no están en la libreta de contactos, que no me conocen, pues le mando ese mensaje. Le doy a guardar. Ya está creado el mensaje de bienvenida automatizado. Mensaje de ausencia. O sea, si nosotros hemos establecido un horario concreto dentro de nuestro WhatsApp Business, este mensaje puede salir cuando nosotros pongamos que estamos cerrados, ¿no? Vamos a crearlo. Ahora mismo no lo tengo creado, como verán. Entonces, el mensaje de ausencia sería algo así, que nosotros evidentemente podemos poner lo que queramos. Gracias por tu mensaje. En este momento no podemos responder, pero lo haremos lo antes posible. Entonces, el horario, enviar siempre, o horario personalizado, o fuera del horario comercial. Aquí elegimos, por ejemplo, yo le pongo fuera del horario comercial, que sería los fines de semana en mi caso, ¿no? Destinatarios, puede elegir también. Todo, en este caso lo voy a dejar a todos, ¿vale? Le damos a guardar y ya tenemos el mensaje de ausencia preparado. Cuando ya hemos visto hasta el mensaje de ausencia, ahora vamos a las respuestas rápidas. Estas respuestas rápidas nos permiten contestar rápidamente a un cliente que nos va a hacer una pregunta, como la ubicación, las ofertas de la semana, cuál es nuestra página web, lo que sea, pues ya tenemos las respuestas preparadas y agarramos muchísimo tiempo. Vamos a crear una, por ejemplo, imagínate que yo le doy, le digo, pues, mensaje de ubicación. Puedo crear un atajo, le puedo poner uvi y palabra clave opcional, le pongo una foto a lo mejor de la ubicación. Ya tengo creado esta respuesta rápida. Puedo crear otra, esta ya estaba hecha. La de gracias, la vamos a guardar y tengo dos respuestas rápidas. Puedo añadir tantas respuestas rápidas como yo considere. Muy bien, y ahora nos vamos a las etiquetas. Las etiquetas nos sirven para organizar los chats y los clientes. Aquí tengo varias etiquetas creadas. Añadir más etiquetas o borrarlas. Nueva etiqueta, por ejemplo, pedidos enviados. Entonces, los chats que estén con pedidos enviados los marco con este color. Los de café virtual los tengo con este. Proceso de mentoring tengo con este color. Proveedor, pedido finalizado, pagado, pendiente de pago, nuevo pedido, nuevo cliente. Esto nos sirve para ir categorizando. Entonces, imagínate que quiero encontrar todos los clientes que están pendientes de envío. Simplemente entro en esta etiqueta, me lo filtra y me salen todos los clientes pendientes de envío. O los que han pagado o cualquier cosa. La verdad es que es súper útil para organizar. Es como un pequeño CRM y organizamos todos nuestros contactos en esto. O le quiero enviar, hay un retraso en el reparto de pedidos. Y le quiero enviar un mensaje a todos los que tengan esa etiqueta que están pendientes de servir. Con la incidencia que estamos teniendo. Se lo mando de esa manera. Ahora nos vamos a anunciar en Facebook. Publica anuncios en Facebook y llega a nuevos clientes. Vale, nos permite desde aquí crear anuncios para Facebook. La verdad es que esta herramienta, sinceramente, no la he probado, me mando. Yo prefiero cuando hago campañas en Facebook hacerlas directamente en Facebook, no desde aquí. Pero, prefieren probarlo, pues aquí está. Luego también podemos crear un enlace, compartir el enlace. No tenemos que dar nuestro número de teléfono directamente, sino compartir este enlace a las personas con las que queremos interactuar a través de WhatsApp. O el código QR. En nuestra tarjeta de visita podríamos poner el código QR para que la gente simplemente lo escanee y ya tenga acceso a toda nuestra información. Y también podemos permitir que los clientes editen y envíen el mensaje al abrir tu enlace directo. Por ejemplo, lo podemos editar. Hola, me interesa uno de tus productos. Y lo dejamos así para que ellos lo puedan editar. En este caso lo voy a dejar quitado. También puedes añadir tu WhatsApp Business a tu Facebook e Instagram. Es bastante sencillo. No tenemos ningún problema más de añadirlo. Es sincronizarlo, ponerle el código y ya está. Ya está añadido. Por lo cual, desde nuestras redes sociales pueden contactar directamente con nosotros en nuestro WhatsApp. Luego hay otra cosa que podemos hacer con WhatsApp Business. Que es añadir la API a nuestra página web. A mí me parece esto súper interesante. Yo ahora mismo te voy a enseñar cómo se hace. Bueno, ya estoy dentro de mi página web. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a los plugins y nos instalamos el plugin de WhatsApp. En mi caso, en mi web yo tengo yo en chat, pero pueden usar cualquier otro plugin que pueda sincronizar vuestro WhatsApp con vuestra página web. Vamos a ver cómo se ve. Visitar el sitio. Sincronizamos, ponemos el teléfono. Y cuando entro en mi página web, sale automáticamente el globito de WhatsApp para que la gente pueda enviarme un WhatsApp sin ningún problema. Respecto al resto de aplicaciones de WhatsApp Business, pues es igual que el WhatsApp normal. Podemos ver los estados, podemos ver las llamadas. Podemos ver los ajustes. Y tenemos aquí, aparte de las herramientas de empresa, la cuenta, la privacidad y seguridad. Los chats, podemos cambiar el fondo de pantalla, como en el WhatsApp normal, las notificaciones, almacenamiento y datos. Ayuda y acceso a invitados. ¿Cómo hacemos para enviar un mensaje a clientes que tengamos con una etiqueta? Pues vamos, entramos por etiqueta, seleccionamos la etiqueta a la cual queremos enviar el mensaje. Le damos aquí a los tres puntitos y enviar mensaje a clientes. Y nos coge todos los clientes que tenemos etiquetados con esa etiqueta concreta y le enviamos el mensaje que queremos enviar. Espero que te haya gustado este video sobre WhatsApp Business, que le puedas sacar todo el partido con tu negocio. Y si tienes dudas, por favor, déjamelo en los comentarios, que estaré encantada de responderte. Y, por supuesto, si aún no te has suscrito a mi canal, es el momento de hacerlo. Por favor, hazlo, ya que me ayudarás muchísimo a seguir creando contenido. Nos vemos en el siguiente video.